Y los gallos del Deportivo Zacapa, Raúl, con una semana pesada, con malos resultados, no ganan desde la primera fecha, es decir, llevan ocho juegos sin poder ganar, con una loza pesada en los hombros, que intentarán sacar puntos, que si se descuida el Chinabajul, los jale, los pone más abajo y con opción de dejar la máxima categoría. ¿Ves a Zacapa con posibilidad de sumar así como vienen, Raúl? Yo la verdad que no veo por dónde, pero el torneo se presta también muchas veces para eso, que puedes hacer una primera vuelta mala y en la segunda nuevamente reencauzas y el equipo de Zacapa tiene la mayoría de jugadores que estuvieron en el torneo anterior, entonces también de un momento a otro pueden despertar, ¿verdad? De un momento a otro, no lo han hecho en ocho jornadas. Sí, pero hemos visto también equipos que en la primera vuelta no andan y en la segunda se recupera. Pero aquí ya se fue la segunda, ya vamos a la Interliga. Claro, pero puede suceder. A la Intergrupos, perdón. El día de mañana puede suceder. Sí, eso es cierto, ¿verdad? El fútbol es así. El fútbol es muy incierto a veces, pero lo que no es incierto son las estadísticas. Y Zacapa no ha sumado un solo punto en todos los juegos que ha disputado en condición de visitante en este campeonato. Es más, ha recibido 12 goles fuera del estadio en donde ellos son locales, del David Ortoñez Verdales, y solo marca dos veces. Entonces, eso para mí es algo muy complicado y lo que no ha cambiado en varios partidos, cierto, en cualquier partido puede empezar a cambiar, pero al final de cuentas se van a encontrar contra un municipal que es cierto, llega presionado, pero yo sigo insistiendo que llega como favorito. Y bueno, el árbitro para este partido en el juego a realizarse en el Estadio del Trébol, en el Manuel Felipe Carrera, mañana a las 15 horas, por cierto, por Tele 11, para que sigan el compromiso. El árbitro será Brian López, el asistente 1 Luis Ventura, el asistente 2 David Ical, y el cuarto árbitro, bueno, será Mayarí Cartagena, la referee que estará haciendo las labores administrativas en el equipo arbitral. Mañana en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en el Estadio del Trébol, a las 15 horas.